Huracán 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 Esta noche a las ocho en el salón de actos, Junki. Esta noche a las ocho en el salón de actos. La de las ocho en el salón de actos. ¿Qué diablos te ocurre a ti? ¿En qué vas pensando? Debes fijarte en la puerta. Lo siento, Helen. Acaba de esfumarse toda la paja de la semana. No he cobrado sueldo íntegro desde la pasada Navidad. Verás cómo todo cambió esta noche. Imagina que deciden hacer huelga y nos dejan colgadas. No lo creo, lo que pedimos es razonable. Ya, si pierdo este empleo ya me veo de nuevo vendiendo chicles y cerillas. Y si no, hay tiempo. Oculta esto o te despedirán antes de las ocho. Para entrar es la otra puerta. Huelga, huelga, huelga. Es la única palabra que oigo durante las últimas semanas. ¿Está listo ya ese empanerado? ¿Qué le pasa a Luna? Está nerviosa y acaba de chocar conmigo. Yo también lo estoy, por la reunión de esta noche. Es emocionante. ¿Dónde está ese salón? Tercera avenida con calle 58. Más bajo, más bajo. Las paredes oyen y mucho más las del restaurante Carbs. Chicas, ¿habéis visto la que he organizado? Creo que me va a dar un soponcio. ¿Qué le pasa? Por favor, señoritas, basta de charla. Hay un cliente nuevo. Sírvala enseguida y que se vaya. A esta hora el espacio es oro. ¿Qué le apetece tomar? Subbuyabesa. ¿Cómo? Buyabesa. Supongo que tendrán. Pues yo... Un momento, por favor. Escucha, Helen. ¿Qué es Buyabesa? Eso es sopa de pescado. No tenemos. Ya. Lo siento, señor. No tenemos. ¿Qué es lo que no tiene? Buya... Eso que me pidió. Sí, ya. Solo tenemos lo de la carta. Entonces traiga un número cuatro. Sopa de almejas, ternera asada sin verduras y un poco de queso sin pastel y café. Lo lamento, señor. No servimos queso. Aquí pone pastel de manzana con queso americano. ¿Quiere el pastel? No, no. Solamente el queso. No servimos queso. Sin embargo, el pastel sí. Sí, el pastel sí. Supongo que usted que me apodero del queso y me dejo el pastel. Un momento. Helen, por favor. Ese que pedía cosas en francés me está armando un lío. ¿Quieres calmarte y olvidarte de la reunión? Yo le atenderé. ¿Puedo hacer algo por usted? Sí, atender la mesa. Perdón, esta mesa ya estaba atendida por otra camarera. Diré por si había algún problema. No hay ningún problema. Acabo de pedir queso americano, solo que sin pastel. ¿No quiere pastel? En absoluto. ¿Algo más? Sopa de almejas. Sopa de almejas, ternera asada, sin verduras y café. Enseguida se lo traigo. Una sopa de almejas. Una sopa de almejas. Sopa de almejas. Ternera asada, sin verduras. Un Freddy sin flores. Un Freddy sin flores. Cuidado, Helen, tiene aspecto de espía. ¿Quién es espía? El francés del queso. Gladys lo conoce. Cuéntaselo. Bueno, se parece a un francés que iba por el restaurante de la 42. Le llamábamos Don Problemas. Nos metía en cada lío. ¿Qué tipo de líos? Lo espía va todo y se chivaba al jefe. Despidieron a dos chicas por quedar con unos clientes. ¿No tiene aspecto de espía? Debe ser extranjero. Y en las películas todos los extranjeros son espías. La sopa de almejas. Voy a averiguarlo. Échale la sopa por el cuello. Perdone, señor Carbs, al teléfono. ¿Quién? Carbs, el director gerente. Por favor, debo hablar con el director solo porque he pedido un poco de queso. Quizá quiere hablarle de otra cosa. No le conozco. ¿Estás seguro? Ni tanto. ¿Por quién ha preguntado? ¿Qué? Que por quién ha preguntado ese tal señor Carbs. Me ha pillado. ¿Cómo dice? Por un francés. ¿Y cómo sabe que soy yo? Es el único francés que hay aquí. ¿Cómo sabe que soy francés? Las camareras tenemos un sexto sentido. ¿Dónde está el teléfono? No, verá, no está el teléfono. Siéntese, el señor Carbs no le ha llamado. ¿Entonces? Lo siento mucho. Creíamos que usted era un espía. ¿Un espía? ¿Por qué? Tenemos problemas laborales y algunas compañeras sospechan. ¿Tengo aspecto de espía? ¿De espía de la empresa? No, discúlpenos. Le traeré todo lo que ha pedido. ¡Hely, ¿qué ha pasado? Señoritas, basta ya. ¿Qué les ocurrió? Tú puedes. Venga, a trabajar. Terneras ahora. Una sopa de almejas. Sopa de almejas. Tal como está el mundo, es un asunto grave que le tomen a uno por espía. Lo sé y lo siento. Allá en Francia, cuando descubren a un espía, lo fusilan. Sería terrible. Por supuesto. ¿Y en Alemania? Los dos fusilados. Veo que se da cuenta de la gravedad de la situación. Bueno, yo no sospeché, sino otra compañera. ¿Usted por qué no? Llevo bastante tiempo en esto y se distinguirá un caballero. Ah, gracias. ¿Y cuál es su idea de un caballero? Un hombre que no le pregunte enseguida a una chica qué hace por la noche. Lulu. Un café, Joe. Un café. No es un espía, es un solitario. ¿De veras? Helen, quieren hablarte del salón de actos. Gracias. ¿Y el resto de tu pedido? Lulu, llévale esto al príncipe azul de mi parte. Recuerda que el cliente siempre tiene razón. ¿Quién quiere hablarme? Ese de mí. No faltes esta noche. Te llevarás una sorpresa. Vaya, qué emocionante. ¿Puedes asegurarlo? Hola, Helen. Hola, Jim. ¿Quieres hablarles sobre el salón de actos? No me dejarían entrar aquí si supiesen que organizo la huelga. Eres muy astuto. ¿Puede salir? Sí, espera. Me cambiaré de ropa. Perdóneme, príncipe azul por haber desconfiado. Ah, no se preocupe. ¿Cómo me ha llamado? Un espía. No, ahora. ¿Príncipe azul? Oh, he vuelto a meterla. Helen le ha llamado así. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Ha salido con un tipo para alquilar el salón Juniti. ¿Van a organizar un baile? No, esta noche tenemos una reunión. Una reunión secreta. ¿Y Helen estará ahí? Claro, estaremos todas. Una reunión en el salón de actos Juniti. El jefe sabe que me voy. Bien. ¿Ya está todo listo? Sí. ¿Y las demás? Muy nerviosas. Sujétame esto. Aunque creo que llegarán hasta el final. Eso espero. Nunca he tratado con camareras. Si lo hago ahora es solo por ti. Lo sé y te lo agradezco. ¿Habrá que hacer huelga? Me temo que sí. A no ser que Carlos haya cambiado de idea cuando le vea luego. Chicas, quiero ver con claridad vuestras tarjetas. Es una reunión privada. Llevad a mano vuestras tarjetas. No podéis pasar sin presentar vuestra tarjeta en el sindicato. Hola, Annie. Hola. Mary, hola. Cuánto tiempo que no te veía. Buenas noches. Hola. ¿Qué está haciendo usted aquí? No se puede acusar a un hombre de espía y luego desaparecer con las buenas. ¿Cómo ha sabido que... Lo que iba a hacer esta noche? Eso no es nada. He averiguado tanto sobre usted que podría escribir un libro. ¿Sí? ¿Y qué ha averiguado? Pues, para empezar, he averiguado que vive usted en el 452 de la calle 52. que es huérfana, que nació en Nayak, Nueva York, y que pesa 53 kilos cuando no lleva los trabajos. ¿Ha hablado con las chicas? No, no, solo he escuchado. ¡Daos prisa! Está a punto de empezar. Celebro haberle visto. Oiga, ¿puedo sacar una entrada y acompañarla? No hay entradas. Tendría que conseguir un trabajo y sindicarse. Y tengo la impresión de que usted no sería capaz de llegar tan lejos. Eso no es necesario. Yo ya pertenezco a un sindicato. ¿Ah, sí? C-I-O-A-F-F-L. ¿Y eso qué es? Lo que imaginaba. Ni siquiera sabe que es un sindicato. ¿Cuánto quiere apostar a Kent Ray? Los 25 centavos de propinas de hoy. Adiós. Adiós. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! Chicas. Miembros del sindicato de hostelería. Esta noche no podemos perder un solo minuto. La mesa propone una moción para eliminar preámbulos. Incluso la lectura del acta. Estoy dispuesta a apoyar esa moción. ¡Yo también! Las que estén a favor que digan sí. ¡Sí! Chicas, mirad quién entra. Estos compañeros están con nosotras. ¡Que Dios les bendiga! Todos trabajamos para Kars y hemos venido a apoyaros, chicas. Porque vais a ganar. ¡Sí! ¡Silencio, por favor! Y vosotras, sentaos. ¿Buscas un asiento? Sí. Aquí hay uno. Gracias. ¿De qué sucursal eres? ¿Eh? De la de Wall Street. Y ahora, ¿quién más ha ayudado a crear esta sección dentro del sindicato? El hombre a quien todas queremos oír. James Holden. Compañeras y compañeros. Hemos hablado con Kars, vuestro comité y yo. Todas vuestras demandas le han sido presentadas de un modo razonable. El señor Kars nos escuchó y con mucha cortesía nos dijo que no nos ofrecía nada. Ni tan siquiera una palabra de esperanza. Nada. Kars no quiere comprometerse. Tomadlo o dejadlo. Esa es su respuesta. Trabajo o despido. No trabajaremos y no nos iremos. Haremos huelga. Sí, no le tengo miedo. No, nada de huelga. ¿Cómo vamos a hacerla? Sería un suicidio. Unas pobres chicas contra un grupo como el de Kars. De pobres chicas nada. Unidas formamos un sindicato. Y unidas acabaremos en la calle. ¡Lucharemos! Kars es una buena empresa. De las mejores. Sí. ¿Te gusta que te descuente en parte del sueldo en cuanto rompes un plato? ¿Qué me decís de las horas extras? Y de que el cliente siempre tenga razón. Que se haya propasado contigo. Yo digo que vayamos a la huelga. Y lo peor no podemos estar. Así que no creo que tengamos mucho que perder. Un momento. Silencio, por favor. Sé que a nadie le gusta una huelga. Significa escasez y hambre. Sufrimiento y dolor. Sin embargo, a veces, muchos trabajadores sienten que son explotados. Y cuando llega ese momento hay que luchar. Y el arma es la huelga. Dime una cosa. ¿Estás casado? No. Entonces no tienes hijos ni nietos. Así es. Yo tengo nietos. Son muy pequeños. Trabajo para poder sostenerlos porque... su padre murió en una huelga. No decidáis nada sin haberlo reflexionado. Yo digo que la huelga no es buena. Mi madre está enferma. Necesita medicinas. Y un médico. No puedo arriesgarme a perder mi trabajo. Y yo tampoco. Necesito cada centavo para mi hijo. No puedo arriesgarme a perder mi trabajo. a nadie, estoy sola y puedo pasar con muy poca cosa. Tanto es así que he podido ahorrar y quisiera dedicarme a otra cosa. Pero hemos trabajado juntas y he visto la preocupación y el miedo en vuestros ojos. Tembláis con la sola idea de perder el trabajo. Hacéis horas extras para ganar unos pocos centavos más, siempre escatimando y ahorrando. A muchas nos sobra ni un dólar para un sombrero nuevo o un par de medias o cualquier capricho propio de una joven. Aquí se han dicho cosas muy importantes, que tenéis hijos y algunas nietos o enfermos que dependen de vosotras. Ni Holden ni yo tenemos derecho a deciros qué debéis hacer. Preferiría sufrir yo antes que ser responsable de una decisión que os causara más penas o más privaciones. Sin embargo, tenemos el derecho de hacernos oír porque queremos bienestar y sobre todo sentirnos libres. Y para ello no podemos cruzarnos de brazos. A eso se refiere Holden cuando nos habla de lucha. Nadie nos va a entregar nada si no lo reclamamos. Nuestras voces deben ser oídas. Y si la única opción que nos dejan es la huelga, yo digo a la huelga. ¡Por favor! Todas las que estéis a favor de la huelga, decid ¡sí! Ha sido un gran discurso. Gracias, Jim. Ahora tengo que ir a la central. ¿Dónde vas a estar por si te necesitamos? ¿En mi casa ocurre algo? Voy a intentar que la huelga empiece esta noche. ¡Adiós a todas! ¡Adiós, Helen! ¡Ahorabuena! ¡Luego te veo, Helen! Mi enhorabuena. Has conseguido emocionarme. Gracias. Has estado maravillosa. Realmente maravillosa. Gracias de nuevo. Eres un porté. Por favor, no sigas o acabaré por creérmelo. Oh, no. No te estoy adulando. Soy totalmente sincero. Lo dices con mucho entusiasmo. Eso es porque nunca había conocido a una mujer que pronunciase discursos, convocase huelgas, sirviese cafés y estuviese tan guapa al mismo tiempo. ¿Me estás tomando el pelo? No, te aseguro que no. ¡Helen! Hola. Hola. ¿Qué tal? Decidme, ¿a dónde vamos? ¡Oh, claro! ¿Qué tal un paseo por el parque? A mí me apetece mucho. Bien, vamos. ¡Taxi! Adelante. Gracias. Llévela a dar un paseo por el parque. Bien, ¿a dónde quieres ir? ¿Te apetece bailar? Demasiado calor. Vamos a cenar. No, gracias. Entonces, pasemos. ¿Quién diablos eres? Oh, perdona. Philippe André Pierre Chagall. Vaya, qué cantidad de nombres tienes. Sí, fue un niño tan maravilloso que todo el mundo quería ponerme su nombre. En cualquier caso, eso no explica cómo pudiste entrar. Ya te lo he dicho. Tengo un carné del sindicato. Mira. Eres pianista. Ajá. ¿Dónde estás tocando? Ahora en ningún sitio. ¿Estás en paro? Paro total. ¿Dónde tocabas? En todas partes. Boston, Filadelfia, Washington, Chicago. ¿Nada estable? No, nada. Cuánto lo siento. Nunca te hubiese tomado por un sindicalista. No ha sido esta noche. Hasta ahora odiaba a los sindicatos. ¿Y por qué te apuntaste aún? De no haberlo hecho, habría tenido que mover yo mi piano. Ese es el problema de nuestros días. Que todo el mundo quiere tocar y nadie quiere mover el piano. ¡Paso, paso! ¿Por qué me has llevado directo al cubo? Oh, pobrecillo. ¿Te has hecho daño? Se me enganchó el pantalón. Así que se te... Claro, son tan largos. Oye, tenéis un coche muy bonito. La carrocería está bien, pero el motor es un trasto. ¿Por qué no te subes los pantalones? Espera, súbetelos con esta mano. Eso es. Y con la otra, así puedes manejar el coche. Jugaré con mi hermana. Ella no lleva pantalones. Son un símbolo perfecto. ¿Un símbolo? El capitalismo montado en coche y el obrero apretándose el cinturón. Esas ideas, ¿cómo pueden salir de una cabeza tan bonita? Cuando se han nacido donde yo, esas ideas son espontáneas. Aquí tienes, mocoso. Es cuanto te puedo dar. ¿Dónde estamos? En el Muelle 27, al este del río. En una noche tan calurosa, es el único lugar donde se puede respirar. Me recuerda a Venecia. ¿Sí? Pues Brooklyn está ahí enfrente. Me gusta. Tal vez demasiada gente. ¿Qué es lo que hay ahí? Eso es un embarcadero. No vaya a caerse. No se perdería mucho. Tiene sentido del humor. ¿Has pescado algo? ¿Tratas de pescar un pez? No, el otro zapato. ¿Por qué me seguiste hasta allí? ¿Eh? ¿Por qué me elegiste a mí? Yo no te he elegido. Claro que sí. En cierto modo lo hiciste en el restaurante. Eso fue porque... ¿Cómo se llama? Lulu no me atendía bien. Oh. ¿Y por qué quería oírte cantar? ¿También te ha dicho eso? Sí, que tienes una voz preciosa. Y que cuando llegaste a Nueva York querías ser cantante. Cuando vuelva a casa, Lulu se va a enterar. Oh, no, no, no. Por favor. ¿De qué otro modo podía saber cosas tuyas? No sé. Si tienes paciencia, tal vez te las cuente yo. Ese es el problema. Que no hay mucho tiempo. 72 horas exactamente. ¿Tienes que irte? Sí, me esperan en Francia. ¡Eh, señorita! No se baña, está muy buena. No tengo bañador. ¿Y qué? Yo no llevo. Dime, ¿siempre quisiste cantar? ¿Por qué lo dejaste? Porque tenía que comer. No hablemos de eso ahora. Hace mucho tiempo. Casi lo he olvidado. No, nunca lo olvidarás. Lo dejaste traslucir cuando hablaste en la reunión. He ahorrado un dinero. Quizá haga otra cosa. No tienes derecho. No puedes entrar en mi vida y decirme lo que debo hacer. Si arreglarme las yo sola. ¡Eh, que viene un poli! ¡Sal de ahí si no quieres que te haga subir a porrazos! ¡Eh, ustedes! Escóndense, aquí debajo no podrá verles. ¡Vamos! No seas tonto. No tenemos por qué escondernos. No hemos hecho nada malo. ¡Sé que estáis ahí abajo! ¡Os estoy oyendo! Subamos o nos meteremos en un lío. Buenas noches, agente. ¿Qué te parece? ¡Sé, sí! Es aquí. Bien. Buenas noches y adiós. Oh, adiós no. Hasta pronto. Hola, Helen. Hola. ¿Es cierto que las camareras del CARS estáis en huelga? Sí, así es. En fin. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me decías? Decía que adiós no. Te vas a Francia, ¿no? Dentro de tres días. Mañana es domingo. ¿Pasamos el día juntos? Perdonen, ¿saben dónde se coge el tranvía para la avenida Lexington? Sí, baje un par de calles y tuerza a la derecha. Gracias. De nada. En esta ciudad hay unos siete millones de habitantes. Hoy los he conocido a todos. ¿Qué me dices, Helen? ¿Nos vemos mañana? No es posible. Sobre todo por la huelga. Podrán pasar sin ti. Es solo un día. Apenas nos queda tiempo. Hola, Helen. ¿Qué tal fue la reunión? Muy bien, señor Brown. Me alegro. Hace calor, ¿eh? Dime que saldrás mañana. No muevas así la cabeza. Vendré a recogerte a las diez de la mañana. Buenas noches. ¿Dónde estará Helen? Es muy tarde. Oh, ya debe estar al caer. Hola, Jim. ¿De dónde sales? Estaba preocupado. He dado un paseo. Hace calor. Estuviste magnífica. No tiene importancia. Claro que la tiene. Cuando te levantaste y te pusiste a hablar, yo... Ah, hola. Está bien, está bien. Me voy a la cama. No quiero dar más paseos en taxi. Helen, quiero darte las gracias por haber unido a tus compañeras. Yo no sé manejar a las mujeres. Espero haber hecho lo correcto. No lo dudes. Y ganaremos sin problemas. ¿Dónde aprendiste a hablar así? En ningún sitio. Creía en lo que estaba diciendo. Y me salió espontáneamente. Podríamos llegar muy lejos tú y yo. Tú llegarás muy lejos. Siempre lo he creído. ¿Y tú? No eres de las que se conforman. Triunfarás. Eres un portento. ¿Por qué me miras así? Es curioso. Alguien me dijo algo parecido. ¿Qué harás mañana por la noche? ¿Eh? ¿Qué harás mañana por la noche? Oh, no lo sé. Aún no he pensado nada. Quiero que cenemos juntos. Te recogeré a las ocho. Muy bien. Bueno, ya tengo que irme. Adiós. Adiós, Jim. Adiós. ¿Qué harás? ¿Qué harás mañana? Si esto es un sueño, déjame dormir. ¿Te gusta? No quiero que volvamos. Llévame Mar adentro. ¿Te imaginas? Un almuerzo de Ruiz servido en un yate en Long Island. Esto no es un yate, es solo un balandro ¿Un balandro? Poco más que una cáscara de muero No lo definas de un modo tan despreciativo, es maravilloso De acuerdo, es fantástico Nada es vulgar si estás tú Me encanta oír eso, si no te burlas ¿No me crees sincero? Helen, mírame No te muevas de ahí Quieta ¿Qué pasa? El viento está reciando ¿Y qué pasa cuando arrecia? Pues que no hay que confiarse Helen, los cojines Mira este borde Para la derecha ¿Ah, sí? Sí, muy bien Agáñate De antepriso, nos vamos a mojar Hay que ver lo que cae Pasa Deja que te ayude Gracias ¿Asustada? Me gustan las tormentas ¿Sí? Desde allí la verás mejor Pete no río la vena ¿Esto es tuyo? Sí ¿Y el barco y el coche? Ajá Bonsoir, monsieur Bonsoir, Nicolás Quizás quieras asearte un poco Sí, por favor Acompáñala a una de las habitaciones de arriba Un segundo Te estará esperando un fuego acogedor Ah, estupendo Si desea algo, por favor, llámeme Gracias 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 Filipe a los nueve meses. Palacio Amalemboro, 5 de agosto de 1933. Al señor Filipe André Pierre Chagall, señor, me pide a su majestad el rey que le escriba para que usted actúe en el palacio la noche del 9 de agosto a las 10 de la noche. Gracias, Nicolás. Cenaremos aquí, junto a la chimenea. Bien, señor, ¿a qué hora sirve la cena? Pues a las 7. De acuerdo. Gracias. 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 Y tú eres un pianista realmente genial. Ah. Tú y tu carnet del sindicato. Creí que eras un pobre pianista asumido en el desempleo. Nunca te oculté mi nombre. ¿Cómo iba a suponer que eras el gran Andrés Chagall? No podía imaginar que estuvieses en el restaurante Carps pidiendo un número 4. Dios puso al señor Carps en la tierra para que nosotros nos conociésemos. Brindemos por Carps. Por Carps. Que le remuerda la conciencia hasta que recapacite. ¿Qué? Agua. Creo que esto es un castigo. ¿Por qué no me dijiste quién eres? Habría cambiado las cosas. Tal vez sí. Es lo que me temía. Enfadada. No. Me pregunto qué hago aquí. Pasando la tarde. A punto de cenar. ¿Te importa? No. Es un salón precioso, muy acogedor y lleno de arte Todo cuanto se puede desear ¿Todo? Estás exagerando, espero Puede que un poco Sin embargo, es muy grato rodearse de estas cosas Con mucho espacio y tiempo libre Música, un barco y brandy Disculpa Diga Sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿La estación del guardacostas? Apenas te oigo Oiga Creo que se ha cortado Oiga ¿Nicolá? Encenderemos velas Oiga ¿Nicolá? ¿Messie, se ha ido la luz? Sí Es evidente Por favor, trae unas velas No No las traigas Basta con la chimenea No necesitamos ver el resto de la habitación Será mejor que me vaya Con esta tormenta Ahora o nunca No te vayas nunca Debo irme ya ¿Y la tormenta? Las tormentas no me asustan Permíteme La gabardina y el sombrero Oui, monsieur Gracias ¿Messie? ¿No se dan? No, Nicolá Toma, ponte esto No es necesario ¿Traigo algo, si, monsieur? No te molestes Lo traeré yo Gracias ¿Lo ves? Ni siquiera sirve el paraguas Espera Por favor, no salgas Bueno, aún lo conservo Anda Tápate con esto Confieso que no entiendo a las mujeres Que prefieren coger una pulmonía A mi acogedora chimenea Gracias De nada Diga Oui El guardacostas dice Oui ¿Huacán? No, no está Huacán No deja de diluviar ¿Ves bien? Sí Sí ¿Qué es eso? Un coche Ha volcado Ahí no hay nadie Afortunadamente Está muy oscuro Hoy es el viento Espero que no nos haga volcar No Tendrá que seguir por el desvío La carretera principal Se ha inundado Gracias Atención, atención Las aguas siguen creciendo Diríganse a zonas elevadas El nivel del agua está subiendo rápidamente Atención, atención Existe riesgo de inundación Diríganse a las tierras altas El agua está subiendo rápidamente ¿De quién es esa voz? Es un avión de la marina Ya ves que la cosa se está poniendo fea Me siento culpable por haberte sacado de casa Quizás ha salvado nuestras vidas ¿Cómo? Puede que mi casa esté cubierta por las aguas ¡Cuidado! Ya pasó Casi morimos aplastados Sí, casi Bien, voy a echar un vistazo Con el coche jamás llegaremos a Nueva York Quédate ahí Le ha pedido ayuda ¡Pero! Atención Las aguas están creciendo rápidamente Diríganse a zonas más elevadas Tranquila No temas Ahí estás a salvo Volveré enseguida Espera Atención Atención El agua está subiendo rápidamente Procuren no circular por las carreteras Quédense en zonas elevadas En mi vida me había alejado tanto de ver a alguien ¿No vas en serio? Sí Allí arriba podremos recujiarnos Tenemos que intentar llegar Confiere que detrás de su casa Bueno, ve a ver si la puerta del coche se abría Y luego no pude cerrar Vamos Una iglesia Sí ¿Te encuentras bien? Dentro de lo que cabe En fin Esperaremos a que pase la tormenta ¿Habrá alguien por aquí? No creo Vamos a ver ¿Qué trasto? Espera un segundo ¿No crees que será mejor que vayamos juntos? Sí Esto está desierto Ahí hay una puerta Nada Tal vez haya velas en alguna parte Toma, sujétalo Gracias ¿Estará bien que hayamos irrumpido así? ¿Irumpido? ¿A qué te refieres? Hemos entrado sin que nos invite nadie Oh, bueno Supongo que la tormenta lo justifica todo Aquí está Espero que no les importe que las usemos ¿Eh? Mucho mejor Resulta curioso que las velas Siempre me recuerdan las fiestas de Navidad Cuando era niña ¿Te tiembla la mano? ¿Tienes miedo? No, que va Aquí estamos a salvo Piensa que la tormenta no puede durar siempre Leí en la Biblia que una duró 40 días y 40 noches ¿Qué es eso? Puede que el viento haya abierto una ventana Toma Voy a comprobar Ahí está ¡Gracias! Creo que no está de más que le demos las gracias Sí Sí, estoy de acuerdo Mira Donde el órgano parece que hay espacio Allí estaremos más calentitas ¿No crees? Sí Recuerdo que de niño yo formaba parte del coro Hasta que descubrieron quién desafinaba Parecerías un querubín Sí El viejo maestro del coro llevaba una pata de palo Y siempre que golpeaba para marcar el compás Parecía que el suelo se iba a hundir Espero que aguante Bueno, ¿por qué no te pones cómoda? Deja que te hice ¿Te encuentras mejor? Ajá ¿Y segura? Sí ¿Tienes algo? ¿No llevarás algún filete en el bolsillo? Me temo que no ¿O un trozo de pastel de manzana? No me gusta el pastel de manzana Me conformaría con una taza de café Yo me conformo con estar contigo ¿Lo dices en serio? Con la lanta que te he dado ¿Quieres que peleen? Preferiría que tocases algo Es probable que el motor no funcione Así que tendrás que bombear Parece que se ha catarrado Con un tiempo tan malo No me sorprende Filipe Eres buen ¿Por qué? He visto como entraba el agua y... Sé lo que tratas de hacer Filipe ¿Qué? ¿Y si esto fuese el fin del mundo? ¿Cómo se te ha ocurrido algo así? No lo sé Quizá la tormenta La iglesia Y ese órgano Bien Dejaré de tocar No Por favor, sí Cuando era niña en el orfanato Me imaginaba cómo sería el fin del mundo Sin embargo Nunca pensé que podía morir en una iglesia Con un pianista famoso ¿Cómo lo imaginabas? Recuerdo Que me imaginaba de pie sobre una colina Vistiendo un precioso traje de tul blanco Mientras la gente se moría a mi alrededor No obstante, seguía viva Esperando A que desapareciesen las nubes Y bajarse un carro romano a rescatar ¿Era mejor que esto? No Esto es mucho mejor ¡Gracias! 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 Permítanme. Hay algo que debes saber. No, por favor. Queda tan poco tiempo. Tratemos de ser felices. ¿Y cuando llegue mañana? Cuando llegue mañana tendremos que despedirnos. Resulta que me he enamorado de ti. Me di cuenta en tu casa y quise huirte. Sin embargo, parece que nos han dado un tiempo extra antes de regresar a nuestros mundos tan distintos. Forma parte de la realidad. Y yo quiero seguir soñando. Está bien. Hasta mañana. Puede seguir soñando. Quisiera que nunca llegase mañana. Quisiera que nunca llegase mañana. Deberíamos despertarles. ¿Quiere que los zarandé? No es necesario. Perdonen. He dicho que perdonen. Buenos días. Buenos días. Soy el reverendo Morris, el señor Hutton, el organista. Estamos comprobando los daños de la tormenta. Espero que no les importe que nos refugiásemos aquí. Nuestro coche se averió y no teníamos a dónde ir. Un árbol casi nos aplasta. Fueron muy afortunados al encontrar esta iglesia. La tormenta ha causado muchos daños. Todo el valle ha quedado inundado. ¿Viven cerca de aquí? En Nueva York. Podemos llevarles hasta el puesto de socorro. Allí tendrán más posibilidades de que alguien les lleve a la ciudad. Es usted muy amable. Convendría que saliésemos cuanto antes. Aunque la iglesia siga en pie, está inundada y no ofrece demasiadas garantías. ¿Cómo vamos a viajar? Hemos venido en una motora. Reverendo, con todo este jaleo, ayer olvidé la comida. Pensar que esa comida estuvo ahí toda la noche. ¿Tiene usted hambre? Me comería cualquier cosa que no me mordiese primero. Los hay de pollo. Y de queso. Gracias. Muchos dicen que la música alimenta al espíritu. Yo personalmente necesito tres comidas sólidas al día. Por favor, señores, dense prisa. Ya vamos. ¿No quiere nada más? No, gracias. Una manzana. Debemos irnos. Mis pies se han hinchado o los zapatos se han encogido. ¿Qué hora es? Casi las siete. ¿Por qué? De repente me he acordado de que es lunes. Se supone que a las doce tengo que estar con los piquetes frente al restaurante. ¿Qué pasará si no te presentas? Lo más probable es que sea fusilada por traidor a la causa. Estoy pensando en no llevarte allí. ¿Tú qué harás? El viaje. ¿Lo habías olvidado? No, en absoluto. ¿A qué hora sale el barco? Esta noche, a las doce, creo. Helen. Creo que me he enamorado de ti. No sé qué diablos voy a hacer. Por favor, dénse prisa. Un segundo. Felipe. El reverendo se está impacientando. Se inundó cuando dormíamos. Por su hospitalidad. Gracias. ¿Puede subir usted solo? Creo que sí. Quisiera coger mi sombrero. Bien, Charlie. Por aquí. Vayan con cuidado. El señor Hutto les indicará el camino. Le estamos muy agradecidos. No sé qué habríamos hecho sin su ayuda. Sobre todo sin su iglesia. Espero que vayan a visitarla cuando no esté inundada. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Sí, gracias. Adiós. Si tienen la bondad, yo les guiaré. Hay un puesto de comidas por si aún tienen hambre. Todas las tierras bajas han quedado arrasadas. Mira esa casa. Era de los Brown. El hijo ha desaparecido. Por favor, sírvanos café. Bien. Puesto que ya están a salvo, les dejo. El autobús sale de allí. Gracias de nuevo, Beto. Oh, espero que esto no les haya desanimado. Es el peor verano que hemos tenido en años. Adiós. Adiós. Toma. Gracias. Este autobús va a Nueva York. Suban, es completamente gratis. Por favor, quienes vayan a Nueva York pueden subir a este autobús. Será mejor que nos demos prisa. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? Celebro que estén bien. Estaba muy preocupado. Encontraron su coche y creí que les había pasado algo. Estamos muy bien. ¿Y tú qué? Yo no tuve ningún problema. Sin embargo... Madame la mère de Madame Boussatán Lavada en la Guatí. ¿Cuándo han llegado? Haga una media hora. Intenté llamarle a su apartamento, pero... Ahora mismo. Gracias, señor. Este autobús va a Nueva York. Transporte gratuito. Te disculpas un momento. ¿Tu mujer? Sí. Quise decírtelo anoche. Ya lo sé. Yo no te ve. No te preocupes. ¿Quieres conocerla? No. No. Beto. Estará preocupada. Espera, Nicky. Vuelvo enseguida. ¿Dónde están? Allí, monsieur. Por favor, quienes vayan a Nueva York, suban al autobús. Deprisa, suban. Pase atrás. Suban. Adelante. Acerca ese autobús. Vamos, Willy. Acerca ese autobús. Vamos, Willy. Acerca. ¿Qué ha pasado? La carretera está cortada a un kilómetro. ¿No hay posibilidad de pasar? No, y parece que va para largo. Bajen a estirar las piernas. No podemos seguir. No. No. ¿Dónde hay un teléfono? Pregunta en algún comercio. Pero no creo que haya línea. Gracias. Helen. Perdón un segundo. ¿Por qué te marchabas? ¿Qué otra cosa podía hacer? Yo no sirvo para esto ¿Sin darme una oportunidad de explicártelo? No hay nada que explicar He salido de excursión Y lo he pasado maravillosamente Y ya está, es todo No es todo y tú lo sabes ¿Philip? ¿Sí? Dicen que tenemos probabilidad de seguir si vamos por el norte Lo intentaremos Patty, la señorita Lawrence Estuve comunicada conmigo en la iglesia Tanto gusto Encantada ¿Quiere que la llevemos? No, no quisiera molestarles Quizá deba esperar mucho en el autobús Es usted muy amable, pero no quisiera Por favor, suba usted Esta es mi mujer Madalene, la señorita Lawrence Encantada Siéntate ahí Por favor Gracias Puede ser ¿Vive usted en Nueva York? Sí Vaya, parece que esto marcha La tormenta habrá sido una experiencia terrible, ¿no? He pasado mucho miedo ¿De veras? Oh, a mí me encantan Los rayos y los truenos Sin embargo, dicen que son malos para mí Madalene Bobita Eso es porque no queremos que tengas emociones fuertes Madalene no se encuentra bien últimamente Ha sido una locura que vinieses aquí Esto supone un esfuerzo para ti Eso mismo le dije yo Pero se empeñó en venir Ahora me encuentro bien Mejor que nunca Solo me encuentro mal cuando se me prohíbe hacer ciertas cosas La última enfermera era una estúpida Se creía con derecho a darme órdenes Y me obligaba a comer como si aún fuese una niña Y no soy una niña Yo tuve un niño Lo tuve, ¿no es cierto? Sí, cariño Ya No querían que viniese a buscar a Philip Entonces salí a la repisa Y no regresé Todos pensaban Que me había caído No tuve nada de miedo Santo cielo No estás agotada Recuéstate un poco No te digo Gracias por haberme traído No hay de qué Tiene que venir a vernos cuando Madeleine se encuentre mejor Hasta pronto Adiós Disculpad un segundo Siento que haya tenido que ser así Volveré a verte No es prudente Adiós ¿Dónde diablos te habías metido? Hola, Lulu Dios mío, parece que hubieses pasado la noche tirada en el suelo Casi ¿Qué hora es? Las once y media y tenemos que estar con los piquetes a las doce Ya, por eso he vuelto Helen, ¿dónde has estado con el francés? Dimos un paseo por Long Island ¿Long Island? ¿Entonces os habrá pillado el huracán? De hielo Oh, Dios bendito Muy típico de los hombres Él no planeó lo del huracán Oye, quizá no sea de mi incumbencia Sin embargo, no debes fiarte jamás de un músico Tuve un novio saxofonista y sé lo que me digo ¿Hay algo nuevo sobre la huelga? Nada importante Holden estuvo hablando con Carps y sus abogados Pero no hubo progresos Estamos en un punto muerto ¿Cómo lo sabes? Holden vino a buscarte ¿Habías quedado para cenar? Lo olvidé Creo que es un buen partido ¿Qué te ocurre? Hablas como si hubieses estado fuera un montón de años Así es como me siento Estás colada por el pianista, ¿no? No me hagas más preguntas, te lo suplico No lo resisto Madeleine, tesoro ¿No crees que deberías echarte y descansar? No me apetece descansar Solo quiero divertirme No quiero tener pesadillas ¿Quieres que llame a la enfermera? ¿Qué pretendéis? ¿Que siga vigilándome? Madeleine Lo dicen por tu bien Sé buena y ve a descansar ¿Por qué os empeñáis todos en que haga lo que no quiero? ¿Dónde está esa chica? ¿Qué chica, hija? ¿La que vino en el coche? Se ha ido a su casa Oh ¿Crees que volverá? Sí, puede que vuelva ¿Por qué? Me gusta Es una joven agradable He decidido ir a descansar Me parece muy sensato Mati, estoy preocupado ¿Qué es eso de que salió a la repisa de la ventana? Eso nunca ocurrió Es otra de sus fantasías Es como si hubiese empeorado Está tan indefensa En fin, espero que el viaje a París la ayude a recuperarse Sí, le sentará bien Perdona, debo darle su medicina Philip Has tenido mucha paciencia con Madeleine Soy su madre Y te lo agradezco de corazón Extra, extra La noticia local del día Las camareras de la cadera de restaurantes Carps están en huelga Extra, extra Compren la edición extra Señoras, pueden guardar los carteles ¿Por qué razón? Acaban de decirme que hubo acuerdos Se acabó la huelga ¿Quién ha ganado? Ustedes Empiecen a trabajar mañana ¿Os dais cuenta, chicas? De no haber sido por el discurso de Helen Nos habríamos achantado Tenía que volver a verte Las cosas no podían quedar de aquel modo Ojalá sí Ojalá hubiesen quedado de aquel modo Por favor No me guardes rencor ¿Cómo puedes? No hay rencor Es que me siento vacía Helen Cometí una tremenda injusticia Permitiéndote que entrases en mi vida No te estoy culpando, Felipe No eres más culpable que yo Anoche debí haberte lo dicho por encima de todo Y yo no fui una gran ayuda Solo quería escuchar cosas agradables ¿Cuánto dura esa situación? Casi cinco años Tuvo un parto El niño nació muerto Y perdió el juicio Es horrible Cuando te pedí que subieses al coche Pensé que se encontraría en un momento de relativa lucidez Está bien durante largos periodos de tiempo De repente entra en una crisis y se comporta como una niña ¿No hay esperanza de que cure del todo? Es poco probable Por suerte los médicos dicen que no sufre apenas Tiene su propio mundo ¿Y tú? Está mi trabajo Mi música Y ahora tú Felipe No renunciaré a ti Menos mal que ha llegado ¿Qué ocurre? Madelaine se ha encerrado y no quiere abrirnos ¿Cuánto tiempo lleva así? Desde que te fuiste Al principio nos hablaba Luego puso la radio a todo volumen ¿Madelaine? Madelaine ¿No hay otra llave? Aquí está No me atreví a usarla Amenazó con tirarse por la ventana Felipe Estoy muy asustada Madelaine ¡Pati! Esto no significa nada Miren, se cambió el vestido Saldría sin que la viésemos ¿Pero cómo? ¿A dónde habrá ido? ¿A dónde habrá ido? ¿A dónde habrá ido? ¿A dónde habrá ido? Oh, hola ¿Le sorprende verme? Sí, pensé ¿No la acompaña nadie? No Felipe se pondría furioso Si lo supiese ¿Por qué ha venido? Felipe está enamorado de usted ¿Cómo lo sabe? ¿Se lo ha dicho él? No, eso no es necesario Se intuye No siempre estoy tan loca Como todos creen ¿Fuma? No, gracias Le traeré fuego Dicen que no me conviene fumar Quizá fume por eso Enciendo uno En cuanto me voy a la cama Le ruego que no llame a nadie Si lo hace Contaré lo suyo Con mi esposo Le aseguro que entre nosotros No ha habido nada Tiene gracia Es que no me cree Sí, por eso me hace tanta gracia Y le aseguro que nunca habrá nada Entre Felipe y usted Nunca Olvídele Parece usted vengativa No ha sido cariñoso con usted Lo sigue siendo Y no sé qué haría sin él Tampoco quiero compartirlo Mire, mi mente no suele estar tan lúcida Sé que muy pronto volveré a asumirme en la locura Y solo me reconforta tener a Felipe cerca Usted no lo necesita, sí Y hay otros muchos hombres Yo debo conservar el que es mío ¿Lo entiende? No necesita amenazarme No estoy tan segura ¿Por qué he puesto un arma en sus manos? Si Felipe supiese lo ocurrido aquí Me odiaría Usted puede decírselo Y ante eso estoy indefensa Jure que no lo hará Usted no puede pedirme eso Se lo estoy pidiendo Lo hará Conteste No Estaba segura ¿Por qué? Estoy indefensa Y usted no Una victoria curiosa Ha ganado porque Está indefensa No debemos esperar más tiempo Llamemos a la policía Felipe Piensa en el escándalo No debemos pensar en eso ahora Oiga Con la policía, por favor Sí Hola, mamá ¿De dónde vienes? De la calle La calle La calle es muy grande Fui a dar un paseo Lo que es ¡Suscríbete al canal! Helen Es para ti ¿Qué? ¿Te pide que volváis a los muelles? Que nos veamos mañana ¿Y vas a ir? No lo sé ¿Qué hora es? No pierdas el barco No, todavía tengo tiempo ¿Y las maletas? Las bajaron al coche con Madeline ¿No quieres ponerte una flor? No No deben pincharse con un alfiler Eso creo yo Llevas un vestido precioso Celebro que te guste Llevo años ahorrando Sin saber exactamente para qué Hasta que me invitaste esta noche Oh, no debiste gastártelo No debiste gastártelo Tendrías otros planes Seguro que ahorrabas para otras cosas Los planes suelen cambiarse muy a menudo ¿Más vino, Madeline? Sí, gracias Sí, gracias Este vino Ojalá conocieses mi pueblo Te gustaría Seguro Helen Respóndeme a esto ¿Me acompañarías a París? Si me fuese a París Viviría a la sombra de tu vida No podría, Philip Ni a un fuerte Sé que acabaría odiándome O deseando que ella Lo sé Olvídalo Has hecho mucho por mí Has conseguido que esto no sea Tan horrible Yo no espero nada Bueno Pedí unas velas Sobre la mesa Según tú Te recuerdan las fiestas de Navidad Cuando eras Muy feliz Philip Eres tan bueno No, por favor ¿La gente te está mirando? Se preguntarán ¿Qué le pasa a esa joven tan guapa? Si lloras Te pondrás muy fea Es cierto ¿Sí? Mi nariz se pone colorada cuando lloro Bueno Hará juego con las flores Señor El taxi está esperando Gracias Tienes que irte El taxi me espera Debo irme ¿Quieres Acompañarme al puerto? No Refiero que te levantes Como si fueses a volver Como si salieses un momento Está bien Hasta luego Volveré enseguida Despídele En el día Tienes que iré Tienes que iré Tienes que iré Tienes que iré Gracias por ver el video.